¿Qué es el acta de matrimonio? Estaba solicitando en este tribunal la rectificación de un acta de divorcio, así también como del acta de matrimonio, y realmente fue muy favorable. El tiempo o duración fue alrededor de cuatro meses, por lo que sinceramente estoy muy agradecida de este tribunal. Gracias por ver el video.